¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya es el video! ¡Feliz Navidad! ¡Venimos a los duendes! Y queremos decirles que el tapate es bonito y que tenga un momento para que le echen otra alcalá. ¡A ver! ¡A ver! Y decirles que se corten bien para que los pertenen de la Navidad. Y nos traigan ¿Qué? Muy bien, ¿verdad? Ok, a ver, mandame un saludito así Ok, a ver, ¿quién más quiere decir algo? A ver, mi hijo tú Que la Navidad sea muy feliz y que todos se sientan bien Muy bien, esas son muy bonitas palabras ¿Cómo, hijo? Que la Navidad todas las familias sean felices A ver, repíteme lo que ya no te escuché Que la Navidad todas las familias sean felices y sean buenas Ok, igualmente, los deseos para todos, ¿sabes? Que la Navidad se la pase muy bonito, ¿sabes? Estamos desarrollando un proyecto escolar Y esta es la actividad Entre todos ustedes aprendan a expresarse y a manifestarse ¿Alguien que me quiera decir algo? ¿Desear algo? ¿Algún deseo? ¿Algún deseo en estas fechas? ¿O algún compañero? A ver, muchas gracias, mija ¿Alguien más? ¿Algún más? ¿Quieres? ¿Qué hacer de alumno maestro? Que tengáis que voy enseñándole a sus alumnos Muy bien, el reto de la Navidad te va a traer muchos regalos, muchas sorpresas ¿Qué vas a enseñar, David? ¡Hala, hijo! Aprende a expresarte ¿Alguien, David? ¿Qué le deseo? ¿Qué le deseo? ¿Qué le deseo? ¿Qué le deseo? Ok, muy bien A ver, por allá A ver, si viene el año nuevo ¿Qué le deseo? ¿Qué le deseo? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.